Ya están en Lima, ya los comienzan a ver en las calles, con su batucada, los brasileros con sus tambores, los argentinos con sus bailantas, ya están acá los de River y Flamengo, yo solamente ruego que gane Flamengo y que pierda River. No pido más, veamos la nota de combates por Willard. River Plate y Flamengo ya están en Lima para disputar la final y sus hinchas empiezan a armar la fiesta. Los primeros en pisar suelo peruano fueron los argentinos, quienes cuando abandonaron su país, fueron despedidos a lo grande por su hinchada. A Perú llegaron al promediar las 6 de la tarde. Fue el Nacho Fernández quien se tomó unos minutos para atender a los periodistas. Bien, la verdad que llegamos bien, muy tranquilos, con suerte el viaje, todo tranquilo, estuvimos preparando el partido y bueno, ahora quedan estos días para ultimar detalles y bueno, ya pensar en el partido. Pero si el viaje de los jugadores fue tranquilo, distinto lo vivieron sus hinchas quienes tuvieron que pasar por una verdadera odisea para entrar al Perú. De acuerdo a Migraciones son casi 200 los hinchas millonarios que cruzaron la frontera con Chile. Tantas horas en el bus valieron la pena, porque los que llegaron a Lima desataron toda su alegría y apoyo a las afueras del Suiz Hotel, donde concentra a River. Con Flamengo la historia ha sido igual. De Brasil los despidieron como a unos campeones. El bus que sacaba a los jugadores para llevarlos al aeropuerto apenas y tenía espacio para moverse. Hasta los pelotos del avión que los traerían a Lima, hinchaban con la bandera roja y negra del FLA. Esta alegría brasileña se trasladó a las calles de Lima. Miraflores parecía vivir un carnaval. Al igual que a River, los hinchas brasileños también armaron la fiesta en el hotel de concentración de su club. Mañana tanto Flamengo como River entrenarán por primera vez en la capital. Matute y La Videna serán las sedes donde pondrán en práctica sus estrategias con una sola consigna. Levantar la copa, libertadores. ¿Se hubieran imaginado que llegaban acá a jugar la final de la Taza de Libertadores? Paolo y Trauco por Flamengo. Olvídense lo que hubiera sido, pero en fin. ¿Y qué querés que te diga? Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Compu Palas es el mayor centro tecnológico del Perú y está a dos cuadras del óvalo de Miraflores a la altura de la cuadra 53 de la avenida Petit Duars. Amplísimos e iluminados locales para que compren la tecnología a su alcance. Computadoras, Macs, iPhones, iPads, Androids, Samsung, servicio técnico y todas las seguridades están en el centro de Miraflores con Compu Palas.